Así que vamos a comenzar, vamos a ver quién se la sabe, colocamos nuestros deditos juntos, perfecto, doblamos un poquito nuestro dedito y comenzamos por la señal. Ay, espere, 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 vamos a comenzar de nuevo, vamos a comenzar de nuevo porque ahí vi que Martín se quedó atrasado, vamos Martín. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, eso, vamos mejorando cada día más, qué bonito. Bueno, vamos a realizar nuestra oración de nuestro Padre Celestial que dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, excelente, excelente. Ok, ahora yo les voy a decir cuál es la sorpresa de la clase del día de hoy. Así que yo necesito que ustedes se coloquen sentaditos cómodos, donde ustedes estén súper, súper, súper comoditos, 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 porque yo les voy a colocar una película, una película súper, súper linda, así que les voy a empezar a compartir, voy a tener a la mano, déjenme verificar si tengo ya allí, claro que sí. Martina, Martina tiene la manito alzada, ¿quieres preguntar a tu mamá? ¿Tienes vi una película de Dios? Sí, claro que sí. Ya, pero les voy a colocar otra, ¿cómo sabe que ya la vio si yo no la he puesto? ¿Cómo sabe? No me haga trampa, que todavía no sabe. No es la misma de la otra vez, es otra que yo les traje que es súper linda y ya se las voy a presentar, voy a compartir pantalla. Para que ustedes puedan ver conmigo, déjenme sacarle este, aquí, espérenme un poquito, espérenme un poquitito, un poquitito, un poquitito, vamos a buscar que, hacerle algo acá a la tía Erika. Erika, vamos a hacer algo acá. Vamos a pasarle la asistencia a la tía Erika. Para así comenzar con nuestra clase. Bueno, yo empiezo a compartir pantalla, ¿ok? Vamos a compartir pantallita. Y aquí está, la estrella de Belén. ¡Vistia, esa! Esa, ya es la que vamos a ver. Déjenme colocar la pantalla en grande. Ahí, sí. Perfecto, me saco mis audífonos para que ustedes puedan escuchar, y yo también. Así que yo estoy emocionada porque yo quiero ver esto con ustedes. Espérenme un poquitito, que pasa algo acá. ¿Profe? Dígame. Soy Ciudad Riveros. Yo también, belleza, con mi mami, pero me quedé dormida en una parte. Bueno, aquí vamos a verla de nuevo. ¿Ya? Ahí vamos. Déjenme un poquito. Ahí está cargando. Vamos a esperar allí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Profe, no se escucha. Niño varón menor de dos años. Creo que le di uno con vida. Profe. La familia huyó a Egipto y permaneció ahí hasta la muerte del rey Herodes. Después, regresaron a Israel, donde Jesús permaneció en la casa de sus padres hasta los 30 años. Pero, ¿quién dice ser este Juan el Bautista? Eso es precisamente lo que tenemos que averiguar e informar al sumo sacerdote. Una tira de ignorantes es lo que son, siguiendo a ese fulano. ¡Mírenlos! Deberían estar en el... Y no aquí afuera con este chiflado. ¿Sí? Es que no se escucha. ¿Ustedes no escuchan? Escucho, sí. Se escuchamos. Sí. Se escucha y no se escucha. Puede ser el internet que te falló de momento, mi amor. Acuérdate que estamos conectados y a veces el internet se pega y por eso no escucha. Pero se da de momento. Yo ando con el de mi mamá. Voy a volver a conectar a ver si se escucha. ¿Ya? Espérenme. Arrepiéntanse, porque el reino del cielo se acerca. Habrán camino para la llegada del Señor. ¿Ahí escuchas? Sí. Yo escuché. Maravilloso. Entonces, seguimos. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Ya quieres obedecer las leyes de Moisés? ¿Qué pasa de vigor a nosotros? Arrepiéntanse. ¿Te refieres a nosotros? Arrepentirnos. A nosotros que guardamos la ley de Moisés con mucho más rigor que todos ustedes juntos. ¿Arrepentirnos de qué? ¿Ustedes creen que son aceptables ante Dios? Solo porque tienen por padre a Abrán. Pero les diré una cosa. ¿Dios es capaz de levantar hijos a Abrán a una de estas piedras? Suficiente. Dinos directamente. ¿Declaras ser el Cristo? ¿El Mesías? ¿El único que Dios enviará a salvarnos? Yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Yo los bautizo con agua. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Yo los bautizo a ustedes con agua. Pero Él los bautizará con... Espíritu Santo. Y con fuego. ¡Ya basta! Más que suficiente. ¿Tú vienes a mí, Jesús? No. Si soy yo, ¿quién debería ser bautizado por ti? ¿Quién es ese de cabello marrón que está allí? ¿Cómo se llama Él? Jesús. Jesús. No, no. El de la bata blanca es Jesús. ¿Pero cómo se llama Él? Que Él es el que bautiza a Jesús. ¿Cómo se llama Él? Juan. Juan. Muy bien, excelente. Juan el bautista. Juan el bautista es el que bautiza a Jesús en el río. Ya ustedes van a ver lo que van a pasar. Lo que va a suceder. ¿Quién se les va a parecer a Jesús allí durante el bautizo? ¿Alguien me está hablando? Díganme. ¿Profe? Díganme. ¿Sabía que solo hay 10 niños? Sí, hay 10 niños, pero eso no importa. Seguimos igual. No se preocupe por eso. Seguimos entonces. Miren lo que va a ocurrir ahora. Presten atención. No estamos aquí para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Este es mi hijo amado. Era su bautismo. ¿Vieron lo que ocurrió en el momento del bautismo? ¿Qué se escuchó? Se escuchó algo, ¿verdad? ¿Qué se escuchó? ¿Quién me dice lo que escucharon? ¿Lo pongo de nuevo? ¿Qué escuchaste tú? Pon atención y ponerme de nuevo. Sí, por favor, profe. Ahí vamos a ponerlo de nuevo. Jesús se dirigió por su cuenta. Espéreme un poquito. Espéreme un poquitito. Ahí. Ahí está, mira. ¿Vienes a mí, Jesús? No. Sí, soy yo quien debería ser bautizado por ti. No estamos aquí para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Escucha. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dígame, Alondra. Yo digo un ángel. ¿Un ángel? Sí. Tampoco es un ángel. Vamos a ver qué me dice Isidora. Parece que es la... Bien, a ver. ¿Qué se parece? ¿Qué se parece? Se viene volando así por el cielo. ¿Qué se parece? Es que yo he escuchado una canción de la Ave María y parece que es ella. Esperen. Voy a volver a devolver para que ustedes vean porque yo no quiero decirlo. Yo quiero que ustedes se den cuenta y yo se lo voy a confirmar. ¡Ey, Diosito! Presten atención. Voy a dejar que corra para que también escuchen qué es lo que les dice. Presten atención. No estamos aquí para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Miren bien. ¡Ese es mi hijo, la madre! Se vio como un pájaro. Un pájaro, una paloma blanca, que es la que representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es representado por una paloma blanca que se le mostró a Jesús cuando estaba recibiendo el bautismo por Juan el Bautista. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. ¿Quién se le apareció entonces? Una paloma blanca. La paloma blanca. Una paloma blanca. ¿Y quién es esa paloma blanca? El Espíritu. ¿El Espíritu nada más o el Espíritu? ¡El Espíritu Santo! ¡El Espíritu Santo! ¡Esta es! ¡El Espíritu Santo! ¡El Espíritu Santo! Vamos bien, continuamos entonces. Vamos a seguir viendo qué es lo que sucede acá. Jesús se dirigió por su cuenta al desierto a orar y ayunar. El cuerpo se debilitó tras pasar 40 días sin alimentos. Ayunar significa que Jesús pasó 40 días. Es decir, es como que nosotros pasemos más de un mes. Más de un mes completo porque el mes tiene 30 días y él pasó 40, es decir, 10 días más. 40 días caminando por el desierto sin tomar agua, sin comer, sin nada. Estuvo caminando y caminando por el desierto y se debilitó mucho, mucho, mucho. Miren lo que continúa. Este era el desierto. Su espíritu permaneció fuerte. A su bautismo, Jesús se dirigió por su cuenta al desierto a orar y a ayunar. Su cuerpo se debilitó tras pasar 40 días sin alimentos, pero su espíritu permaneció fuerte. ¿La tía te va a ver que esté jugando con pinche de niñita ahí? No. ¿Cómo que no? No se indulta. No. La cosa es que claro, siempre cuando quiere bajar de peso, baja de peso. Baja. Pero ahora no lo ha hecho. Eso es lo que pasa. Se me ha dejado allá en mi escuela y todos los días viajaba, toda la cuestión. Y por final, todo se ve. Tía, bueno, si te apaguen su micrófono. Sí, por favor, vamos a silenciar. Profe, no se escucha. No, lo silencié porque voy a silenciar a los que tienen el micrófono encendido. Profe, no se escucha. Tiene el micrófono encendido. Ahí sí, ya lo apagué. Bueno, ahí, miren, miren, lo silencié para decirle, miren quién se le aparece a Jesús. Presten atención. Si de veras eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Satisfácete. Te quitará esa hambre que sientes en el estómago. Satisfácete. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Despón! Entonces, demuestra. Lánzate al abismo. A ver si Dios te protege. ¿Acaso no está escrito también? Me ordenará que sus ángeles te cuiden. Con sus propias manos te levantarán para que... También está escrito. No tentarás al Señor tu Dios. Gracias. 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 Para Satanás. Adoraré al Señor mi Dios y únicamente a él serviré. Adoraré al Señor mi Dios y únicamente a él serviré. Vamos a ver qué piensan los demás. Tengo malo. Espíritu Santo. Una guía. ¿Por qué sería malo? ¿Por qué creen ustedes que era malo? Porque los debían hacer una cosa mala. Ya. Miren lo que vamos a hacer. Yo lo voy a pausar aquí. Porque ya estamos en el tiempo. ¿Ok? Esperemos ya en el tiempo de nuestra clase. Pero. Les quiero comentar una cosa. Vamos a. Tratar en lo posible. De retomar esto. Para ir aclarando. 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 Las dudas e incertidumbres. Está bien. Para ir aclarando.